Dios te bendiga hermanos, un gusto estar aquí con ustedes una vez más Esperamos que todo esté bien y nos gozamos con los que se gozan, amén Y estamos aquí con este tema del milagro diario, algo que el Señor puso en mi corazón No enseñamos algo que es de nuestra mente o nuestro deseo Simplemente le preguntamos al Señor que es lo que quiere Porque Él es el que conoce su corazón y su vida Y Él conoce nuestra necesidad Así es que vamos a la palabra de Dios en el Salmo 118 Y el versículo 24 Salmo 118 y el versículo 24 dice Este es el día que hizo Jehová Nos gozaremos y alegraremos en él Gloria al Señor El alma y la mente, su espíritu, perdón Su espíritu y su mente componen su alma Esa es su alma, tu espíritu y tu mente, eso es tu alma Y tú habitas en este cuerpo, este cuerpo de carne, este vaso que Dios nos ha dado para vivir en este mundo Y el cuerpo físico no puede discernir Que es real o verdadero y que es falso Si tú ves algo que te asusta o te pone triste Aunque estás viendo una película y no es verdadero Tu cuerpo reacciona Porque no sabe No sabe que es verdadero El cuerpo no puede discernir eso Entonces Cuando tú te levantas por la mañana Y tus pensamientos vienen a tu mente Y tú empiezas a recordarte del pasado Porque así surge a veces Y te pones a pensar de un crisis Algo que ocurrió en el pasado Y empiezas a meditar en ello Y empiezas a revivir el asunto Tu cuerpo va a reaccionar Conforme eso, esa memoria Vas a sentir la misma trauma Vas a sentir todo lo que ocurrió Si estás preocupado por el futuro Y es algo que es inseguro, algo serio Y estás perturbado por ello Tu cuerpo no sabe Y se altera Y el estrés empieza a crecer Y eso te hace sentir mal Y ahora el cuerpo, la mente y el espíritu Tu alma, todo está reaccionando Y es algo que tenemos que estar observando Porque a veces tienes un día malo Y ni sabes por qué Pero es que empezaste mal Empezaste a revivir cosas Preocuparte por el futuro que todavía no está Tienes que en ese momento parar Y darle gracias al Señor Por eso es muy importante Pausar el día en el principio Todo el mundo está ocupado ¿Quién no está ocupado? ¿Quién puede decir que No es un esfuerzo? Claro que sí es Pero tienes que hacer ese esfuerzo Por las mañanas Y pausar y darle gracias al Señor Y decir lo que dice este Salmo Este es el día Que leímos ahorita Que dijo Este es el día Que hizo Jehová Nos gozaremos Y alegraremos en él Pues no tengo algo De que gozarme No tengo algo Que me está alegrando Cierto Te concedo eso La vida no es perfecta Pero Dios es perfecto En él si nos podemos gozar Ahí está tu gozo Ahí está tu alegría Que él sea tu gozo Que él sea tu alegría Dios no nos pide Que no seamos humanos No nos pide que ignoremos Esas cosas en nuestra vida amargas Pero mientras que él es nuestro gozo Y él es nuestra alegría Entonces te guardas de estrés Que no es necesario De enfermedades De decisiones Erróneas Por causa de Como te sientes Vamos a empezar Del versículo 1 En el Salmo 118 Dice Alabad a Jehová Porque Él es bueno Porque para siempre Es su misericordia Alabad a Jehová ¿Por qué? Porque él es bueno Y siempre va a ser bueno Porque para siempre Es su misericordia Siempre La misericordia Va a estar contigo Y él va a ser bueno Y él va a ser bueno contigo Ya tienes razón Para qué alegrarte Y para qué gozarte Versículo 2 Diga ahora La casa de Aarón Espacios Ve desde la angustia Las mañanas que Vienen todos esos pensamientos O en cada momento Pero Principalmente por la mañana Si Jehová será Conmigo No temeré Lo que me puede hacer El hombre El día Cada día Es un día milagroso Es un día Que él ha hecho Este es el día Di por la mañana Este es el día Que Jehová ha hecho Y en este día Hay gozo Hay alegría Lo encuentro en él Y luego te va a dar fe Para que tú Creas en lo que El Señor Va a hacer por ti Siempre me acuerdo De Pedro Que cuando él estaba Caminando sobre el agua Que tremendo Que Que somos nosotros Humanos Pedro Estando en pie Caminando sobre el agua Y delante de él Está Jesús Y aún Con todo eso Que estaba ocurriendo Pedro empieza a dudar Y tener miedo Así es por qué Así es que por qué Te vas A A sentirte Tan mal Y Y Tratarte a ti mismo Tan mal Cuando tu fe Empieza a flacar O tienes miedo Cuando tú nunca Has visto al Señor Y no has Caminado sobre el agua Si Pedro Que estuvo con él Tanto tiempo Y como te digo Caminando sobre el agua Y Jesús Enfrente de él Tuvo temor Con ti más Tú y yo Así es que Nosotros tenemos La palabra Y nos afirmamos Porque cuando Pedro Empezó a hundir Sintió Una mano fuerte Que lo tomó Y lo sacó Del agua Lo salvó Y eso es lo que Tú y yo necesitamos Es todo Que esa mano firme Esa mano fuerte Nos toque Y nos Esfuerce En ese momento Pero empieza Con Este verso Por la mañana Este es el día Que Jehová Ha hecho Ayer ya no existe Mañana Todavía no llega Y siempre es El día de hoy Tenemos que aprender Vivir El día de hoy Y si tú aprendes Vivir El día de hoy Y reconocer Que es un milagro Para ti Porque es el día Que Dios ha hecho Para ti Y Él no está Ausente Él no está Ignorando Él está Allí desde antes Que tú Despertaste Él te está Esperando Listo para Caminar Contigo En todo lo que Se va a afrentar Venga el viento Venga el mar Venga el relámpago Que las olas Se muevan Pero Él Con su mano firme Va a estar contigo Y aunque sientas Temor y miedo El Señor Va a estar Allí Y ese día Es un milagro Cada día Es un milagro Y tú puedes Experimentar Quizás Vas a experimentar Cosas que ocurren Pero vas a ver La mano de Dios En tu vida Y eso es suficiente Para nosotros Porque Él nunca Nos deja Siempre está Puedas decir No Pues Esto ocurrió Esto ocurrió Pero Dios Estaba conmigo Yo sentí su mano Y eso es Lo más importante Porque Siempre esas cosas Como quiera Van a ocurrir Pero cuando Dios Te afirma Con su mano Y tú sientes Esa mano fuerte Contigo En ese día Es todo lo que cuenta Porque un día Esa mano No te va a soltar Y vas a estar En su presencia Para siempre Aprende a vivir Cada día de hoy Con gozo Y alegría Porque el Señor Es tu gozo El Señor Es tu alegría Lo demás Es temporario Se va a resolver Va a rodar Va a irse Para el rumbo Al cual El asunto va a ser Pero El que permanece Es Dios Y el que va A permanecer Con él Eres tú Así es que Afírmate Y recibe Un día milagroso Cada mañana Dios te bendiga Un día milagroso